Andrés, ve a ayudar, ve a Andrés, coño ¡Socorro! Voy, sube ¡El Flavio también! ¿A quién le he dado? ¡Me has rotado! ¡Le he dado, no! ¡Andrés, lo siento! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¿Cómo estás, Mohamed? ¡Bien! Mohamed eres de Almería, ¿verdad? No, de Cáceres ¡Joder, me cago en la puta que parió! Bueno, venga, Mohamed, vamos a ganar esta aunque sea, ¿vale? Que esto está el cipote ya de... En el videojuego The Legend of Zelda Breath of the Wild ¿Cómo se llama la bestia divina con forma de pájaro? Vale A Va Ruta B Va Navoris C Va Medo D Va Ennoven ¡Hostia! Estoy muy buena gente Juan Alberto Muy buena gente también Queremos ¡Hostia! 70% la D 25% la C Buah, 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 buah Creo que habéis sido buena gente Porque a mí lo que me sonaba es el Bae, no B también 70% la D ¿Qué te pasa, Juan? ¿Estás llorando? No No cogera, Guille Hermano Que llevo una cosa que no puedo saltar ¡Hostia! ¡Shh! Que no oye, que no oye saltar ¡Shh! Que nos oye, que nos oye, que te calle ¿Has matado al otro? Al otro No lo llama ni por su nombre Al otro Ya no es su colega, ¿sabes? ¡Hostia, has matado a Guille! André era de la palanca antes que te metieras tú André, eres un hijo de puta de los gordos, eh Que no, porque el monstruo iba a venir, coño ¿Guille? Te odio Te odio Le iba a meter un sombra, Bill Shadow Ball, ¿no? Sí, Shadow Ball Alpingu Fake Out Vale, Shadow Ball ¿Le he metido Shadow Ball a mi propio Pokémon? Vale, para que se raye Para que se crea que soy tonto Eh, dirección contraria ¿Dónde está señal? Una cosa, llevo un Alfa Romeo, ¿no? O sea, ¿los coches son de verdad? Le chequé mi hija Y levantan la mano Eso Eso si no lo vives ¿Sabes? No es lo mismo que te hagan así con el dedo Claro, claro ¿Entiendes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, chavo ¿Cómo ha molado? ¿Qué ha pasado? ¿Eso qué ha sido? ¿Tienen poderes? ¿Tienen poderes? ¿Tienen poderes? ¿Tienen emojis en marcha? Pongo Juan y ya está, ¿no? ¿O qué? Supongo Oja, de repente se me ha encendido el aire ¿Sabes algo? Yo no entiendo de aire acondicionado, tío Romaza, bro Me voy, me voy, mejor ¿Por qué? ¡Cuidado! Andrés, hermano ¿Qué haces? ¿Por qué gritas así, tío? Romano, el infarto que me ha dado O sea, literalmente Entramos y Juan dice Me voy, me voy Dice Andrés ¿A este qué le pasa? ¿Cruza la puerta? Dice Hasta 67 tienes que subirlo 67, pero no quieres verle Para rayos, a ver Coño, me cago en los muertos Eh, hay que jugar con esto, ¿no? Para rayos, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? Ya está ¿Qué tal tu primera vez? Espero que hayas disfrutado con tu primera succión ¿Qué ha pasado? Que casi me lo pilla ¡Ah, cabrón, paro de empretar! Pero que yo no he sido Pues tira tú Manjera, vamos a liar Como se rompa la botella Esto es una liada Catatónica, ¿eh? Y con la llave de fondo Parece otra cosa, tío ¡Oh! ¡Oh! Con la llave de fondo, ¿eh? Increíble clip Ah, lo malo es verdad Que la putada es el escuirra que él Pero bueno, no pasa nada Nos vamos a centrar en el lado derecho, Juan ¿La de Nutella la has probado? ¡Azman en medio, eh! ¡Azman en medio! La de Nutella la has probado No, sí, no, sí Pero quiero Pero yo, vale Bueno, tú la mitad Hombre, claro ¡Ah! ¡No te jodes! ¡El de mi ideal! Bueno, tú la mitad, anda Que está en mi casa, hombre Estamos allí ¡Qué día es! ¡Qué día es! ¡Qué día es! ¡Perdona! ¿Qué día es? Profesor, ¿qué día es? ¿Qué pasa? ¡Motro, motro! ¡Hostia! ¡Esa es la coñona! ¡Veos! Aquí ya ha muerto La has partido el cuello Delante de mí Lo he visto Estoy tramotizado ¿Qué es esto, tío? Ya Espera, espera No No me lo creo Sí, sí que es Pero esto es para mí Sí, sí Esta es la camiseta Sí, sí que es Con la que tú fuiste Sí Al mundial ¡Hostia! Es caos, ¿eh? Esa la tienes que marcar Por ahí Del año Esta es la camiseta Que tú llevabas En el mundial Del Pokémon ¡Hostia! ¡Qué puto! ¡Gracias! Muchas gracias, tío La vida que ha vivido Un poco tu hija ¡Ay! No me hagas estas cosas, tío Yo he dicho antes Que llegara dando palmas Pues yo he llegado dando palmas Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le ¡Ay, mi Juan! Le, 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 le Le, 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 le Además, alguien Vas a tener una super luna Pero ya te lo iremos diciendo Porque si no te volvemos loco Loca Leo Leo va a arrasar ¿Eres Leo? Yo sí, Leo Arrasas en primavera Sí, primavera me toca a mí Arrasas en primavera Tengo el corazón a tope Oh my God A ver, esto puede sonar muy feo ¿Me envías un saludo? ¿Dónde caemos? ¡No! Contarle, contarle el miedo que tengo Llamar a la poli, ¿sabes? En plan, está rodeado de gente ¿Estás teniendo lo que te digo? ¡Ah! ¡Hostia puta! Los hombres Los hombres no se ponen zarzillos Los hombres se ponen pantalones largos Y zapatos Menos condiciones Y camidones Y camidones No politos Pantalones cortos Zarzillos Un moonwalk Del Arrasas de ahí No carga No me toques el cipote Que lo tengo pelado Por favor, te lo pido ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tu fu... Y yo, esto está increíble ¿Qué cojones? ¿Es una puta nave gigante? Puto Juan Puto Juan A mí se te veía tirado a boca No mierda Recibió Albert Einstein En 1921 Su premio Nobel Jordi Wilde ¡Has ganado el concursillo! Vale Hay que volver André ¿Tú te ves capaz? Porque yo sí ¿Yo puedo saltar así con ese botón? El segundo salto es muy fácil ¿Eh? El segundo salto es muy fácil El segundo salto es muy fácil El segundo salto es muy fácil